Bienvenida, con especial afecto, pues casi a mi hermano televisivo, a mi compadre. Más de 20 años juntos nos contemplan en Antera 3 Televisión, hoy llamado A3 Media, y desde mucho antes y muchos años después en otras aventuras. Fran Blanco Arjibay, ¿cómo estás compadre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Qué contento estoy de verte aquí también. Me hace mucha ilusión verte en muchos sitios, en muchas ocasiones. Y esta, como es nueva, pues luego habrá que celebrarlo. Habrá que celebrarlo. Te debo yo a ti unas cervezas desde que Eva mordió la manzana, o desde los tiempos de mi antepasado viriato, que es una satisfacción para mí, Fran, que lo sabes. Oye, vaya lío esto de la memoria histórica. Comentaba antes con José Antonio Vera y con nuestros contertulios, con José Virgilio, con David, con Rubén Tamboleo. Pero, claro, ya se ha agotado el comodín de Franco, el comodín de José Antonio y Primo de Rivera. Me parece que ahí han pinchado porque la familia, en fin, ha estado, como no podía ser de otra manera, en su sitio. Y no van a consentir que se juegue con la memoria de José Antonio y Primo de Rivera. Y ahora, bueno, pues hace unas horas, esta mañana, pues han cursado ya orden o han iniciado el procedimiento administrativo, que sea oportuno, para que sean exhumados los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena de Sevilla. O sea, da, no sé si pena, lástima, indignación o hasta cierto asco ver cómo se conduce para 14 meses que le queda en este gobierno socialcomunista, Fran. Y lo que nos queda todavía por ver, Eurico, porque yo me temo que episodios como este, porque hoy es Queipo de Llano y luego podrá ser el general Yahweh o, yo qué sé, o Buruaga o la cantidad de generales que, en fin, que estaban a las órdenes de Franco y que derrotaron al ejército republicano. Anda que no les quedan todavía numeritos de estos. Pero, aparte de este número de sumaciones, que yo creo que ya no les, en fin, resulta muy rentable, porque, bueno, esto es atizar la llama del resentimiento, intentar mover a sus electores, pero yo creo que esto ya cada vez les funciona menos. Lo verdaderamente grave de esta ley de memoria histórica, yo no sé si lo habéis comentado con Vera, pero no conviene perderlo de vista, es que esto va a suponer la nacionalización de cerca de 250.000 hispanoamericanos en los próximos meses. Se están acelerando los procesos. Los consulados a mí me han dicho ya que están completamente bloqueados, saturados. Todos los abogados que se encargan de esto están totalmente desbordados, porque la avalancha de nacionalizaciones va a ser tremenda. Estamos hablando ya de nietos, incluso de bisnietos y tataranietos, pues de gente que más o menos estuvo relacionada con la guerra civil, que van a obtener la nacionalidad española. Y que, bueno, pues ellos llevan ya varios meses. Hay gente de Podemos, del Partido Socialista, ofreciendo charlas, coloquios en Buenos Aires, en Montevideo, en La Habana, en México. Y están contando lo que cuentan ellos, auténticas milongas, pues primero que van a dar la nacionalización, que van a dar ayudas. En fin, mentiras que luego, pues aquí ya les conocemos, que luego todo queda en agua de borrajas. Pero, bueno, como allí no saben todavía de las correrías, de quienes estamos hablando, pues probablemente en los próximos meses, pues esta gente pueda incluso votar en las elecciones municipales, que quedan tan solo ocho meses. Por supuesto, podrán hacerlo en las generales. Estamos hablando, repito la cifra, 250.000, incluso más. Y esto traducido en escaños, pues puede marcar la diferencia. Es que esta es una auténtica trampa que están preparando para intentar sacar más diputados y ganar las elecciones. Yo he estado leyendo un poco todos los artículos de esta ley de memoria histórica y fíjate lo que pueden prometer. Porque en el artículo cuarto, que dice que toda esta gente tiene derecho a la reparación moral de las personas que sufrieron la guerra civil, y en principio dice que no supone una responsabilidad patrimonial que por parte del Estado, que no contempla indemnizaciones, pero sí dice, sin embargo, que siempre en todas las leyes que hacen los socialistas siempre hay una puerta atrás, hay una letra pequeña, dice que es compatible, estoy leyendo la ley, con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico. Vete tú a saber, Úrico, porque yo me tomo lo peor, qué estarán contando en Lima, en México, en Buenos Aires, a esta pobre gente que va a obtener la nacionalización y, vamos, que están comprando votos descaradamente. Yo me pregunto que puestos a nacionalizar, por qué no se van a los campamentos de refugiados saharauis que hay en Argelia, en el Tindú. Sí, al Tindú, que les queda comida para dos meses, me ha parecido escuchar hace unas horas, está en una situación dramática. Allí sí que hay españoles, porque los abuelos o incluso bisabuelos de estos refugiados, estos tenían el DNI español, porque todo el mundo sabe que el Sáhara Occidental era una provincia española y la gente que nace allí eran tan españoles como un tío de Ávila. Bueno, por supuesto, el Partido Socialista ni está ni se le espera en el Tindú, porque después de la traición que les ha hecho con el rey de Marruecos, te puedo decir que eso no sería una pitada de las que le meten en España, les correrían a gorrazos por todo el desierto. Bueno, pues otra trampa más eurico del Partido Socialista y de sus socios comunistas. Está, fíjate, si eran españoles, tenían DNI español y tenían procuradores en cortes. Fran Blanco Urjibay, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos a esta hora de la noche y que nos seguiremos viendo. Decía la canción, nos vemos en los bares. Tú ya en los bares es que ya no tenemos tiempo ni de vernos. Nos vemos de plató en plató y que así sea muchos años. Cuídate, amigo, te envío un abrazo. Muchos años. Un abrazo, Eudico. Un abrazo. Un abrazo.